El gremio de educadores de Barranca Bermeja, estudiantes de instituciones oficiales de la ciudad y padres de familia, salieron a las calles en horas de la mañana este lunes para rechazar el hecho donde un docente perdió la vida cuando fue víctima de hurto. Jairo Acevedo, profesor de Barranca Bermeja, lamentó este suceso. El asesinato de que fuere víctima el profesor Jorge Pulgarín el pasado sábado, la comunidad educativa del colegio de Edgar Hernández de Gallegos, sus estudiantes, los profesores, han decidido hacer una marcha del silencio y el magisterio de Barranca Bermeja tomó la decisión de parar, de parar para hacer una clase en la calle, es la clase de la dignidad, es la clase por la vida, por el derecho a la vida. Y en eso andamos, no puede la cultura del microtráfico imponerse en esta ciudad. Durante este lunes no hubo clases en las diferentes instituciones oficiales del distrito. El gremio de docentes de Barranca Bermeja hace el llamado a las autoridades para que eviten que hechos como estos se vuelvan a presentar. Una reflexión social para entender qué es lo que está pasando, porque en esta ciudad están pasando cosas graves, que nos está arrebatando la vida de personas tan bellas como Jorge Pulgarín, o como el niño que al siguiente día de 14 años fue asesinado en su casa, o como todos los homicidios que vienen ocurriendo día a día, eso no puede imponerse en esta ciudad. Desde la educación creemos que hay que construir esta sociedad y podemos darnos la oportunidad colectivamente para pensar qué es lo que está pasando y tomar las decisiones que se tengan que tomar para evitar que actos terribles como estos sigan ocurriendo. Esta movilización llegó hasta el Palacio Distrital. Cabe resaltar que la administración de Barranca Bermeja declaró este lunes como día de duelo institucional, por lo que se concedió el permiso a los educadores. Gracias.